El árbitro ha cesado su silbato Yo también creo que se merece la roja El árbitro no ha tenido elección Se tiró al suelo Paco Y se llevó al rival por delante No sé si hubo intención de jugar el balón o no Pero la falta es muy clara ¡Gracias!